1, 2, 3 2, 3, 4 La huella de tu canto chorraíte, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina Tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto Y has vuelto, Melina, alza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz La huella de tu canto chorraíte, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina Melina Hey!